Hola a todos, muy buenos días, directamente desde Guaraz, la Suiza peruana, les saluda Luis Justos. Hoy vamos a conocer la historia de Transportes y Comercios Rumaldo, empresa que les sobra empuje para conseguir sus sueños. Hola, mi nombre es Cristian Silva y junto a mi madre somos propietarios de la empresa Transportes y Comercios Rumaldo. Bueno, la empresa se dedica a servicios de fletes de Huánuco a Huaraz y viceversa, ¿no? Y tenemos una tienda ahí en Huánuco, de abarrotes, que está consolidada hace 15 años. Bueno, todo esto empieza gracias al esfuerzo de mi madre, que hace 20 años empezamos con una pequeña bodega. Y bueno, le cuento que nos compramos un camión pequeño de 5 toneladas y fuimos surgiendo, compramos uno de 7, de 8 y finalmente, ¿no? Hasta que un amigo nos comentó sobre el Mercedes y ahora ven, tengo mi compañero de ruta. Bueno, lo que puedo rescatar del Mercedes, ven, es que es un camión hermoso. Puedo cargar más de 11 toneladas y la litera es súper ancha que puedo descansar tranquilo. Y lo que es la dirección, los neumáticos, el freno es súper eficiente y, a decir verdad, es un camión macho. Mi madre, mi hermano y yo somos un gran equipo y tenemos sueños juntos que cumplir. Y tenemos pensado entrar a un negocio más grande que es comercializar madera. Y para eso esperamos comprarnos pronto un Neuacto. Bueno, finalmente quiero agradecer a Dios y a la buena asesoría de Luis Bustos, ¿no? Y al igual que yo, espero que muchos emprendedores cumplen sus sueños, porque todos somos los héroes de la ruta.